El deporte es algo propio de Talcahuano y así quedó confirmado una vez más con el campeonato regional en silla de ruedas que se disputó en el gimnasio de la Tortuga. Todo en una comuna que se ha destacado por el nivel de sus deportistas paralímpicos. Hemos sido una abrelata a nivel nacional, ya que Talcahuano ha tenido un tremendo exponente. De hecho, qué sé yo, a hacer memoria, yo estuve en las Paras Olimpiadas donde representé a Chile y eso significa la tremenda experiencia que hoy día estamos viviendo esto. En la cita participaron cinco equipos provenientes de Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Concepción y el equipo Dital que representa al puerto. Un torneo apoyado por el municipio y su consejo local de deportes, además del consejo regional. Me parece excelente que se genere esta instancia de participación de las personas con discapacidad. No generalmente tenemos los espacios, cierto, para realizar este tipo de actividades, ni tampoco el apoyo, cierto, económico, cierto, para poder realizarla. Me alegro que estén apoyando al club Dital en esta instancia. Una actividad que motiva a estas personas a integrarse a través del deporte, pues dicen que en el municipio de Talcahuano hay lugar para todos sus habitantes. Creemos que es una muy buena manera, no tan solo de beneficio para los participantes, sino que para educar a la población frente a las diferentes y las diferencias individuales que hay entre cada uno de los habitantes de este puerto. Han vuelto los deportistas con capacidades diferentes a la tortuga, lo que nos tiene muy contentos y es de esperar que sigamos teniendo torneos y espacios para que ellos se integren socialmente. Una justa que sirvió para que estos deportistas jugaran el deporte que los apasiona y a la vez se integren mucho más a la comunidad del principal puerto militar de nuestro país.